Tivoli World, 20 de octubre, día de Marbella, entre las 12 y las 7 de la tarde, entrada gratuita a través de tickets repartidos por el recinto a lo largo y ancho del municipio y los bonos incluidos en la portada de Viva Marbella San Pedro. Es nuestro día, te vamos a perder. La sociedad marbellí estuvo representada por distintos estamentos de carácter institucional. Ayuntamiento, Federación Vecinal, Colectivo de Artistas de Coart, Tivoli World y, por supuesto, los representantes de este medio de comunicación. Hoy tenemos el placer de celebrar el Día de Marbella en el Parque Atracines Tivoli. Me acompaña Nacho Reyes de Onda Luz Marbella Televisión, que, entre otras personas, él me ha ayudado a organizar también un poco este evento. Nacho, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a pedir, por favor, aparte de un aplauso para Nacho de Onda Luz, que está aquí con nosotros, que nos acompañe. Y también, al escenario, por favor, a Valdomero León, concejal de Participación Ciudadana de Marbella, por favor, Valdomero. También a Manuel Sánchez, de la Asociación Federación de Vecinos de Marbella, Manuel Sánchez. A Rubén de Coart, por favor, también aquí al escenario, Julián Andaluce, en representación del Club de Baloncesto de Marbella, los tres infantiles que están aquí. Un momento, ahora llamamos a los niños, ahora llamamos a los niños, ahora llamamos a los niños. Julián, pasa aquí al escenario. Ya tengo aquí a todos los representantes, la gente de Marbella está llegando, vamos a tener actuaciones, vamos a tener también una representación de las empresas marbellíes que la tenemos en la Plaza de España. Artistas también, representantes de la cultura marbellí. Y entonces, bueno, me voy a permitir que, por favor, pues, que le pase un segundo el micrófono al concejal de Participación Ciudadana, Valdomero Romero. Y a continuación, pues, hablaremos con Nacho, con Manuel, con Rubén, con Julián Andaluce, que nos hará la presentación de su equipo de baloncesto. Valdomero, todo tuyo. Gracias, buenos días, gracias José Luis, antes de nada, y felicitarte en nombre del Ayuntamiento de Marbella. Creo que habéis tenido una magnífica idea de celebrar este día, el Día de Marbella. Tengo constancia que lo habéis hecho con varios municipios más de la provincia y Marbella quería estar aquí presente. Antes de nada, tengo que decir que hemos colaborado mínimamente y prometemos colaborar, de verdad, para el año siguiente mucho más. Pensamos, y la alcaldesa, pues así lo ha dicho, que a ver si para junio todavía no están definidas las fechas, cuando los niños ya hayan terminado o vayan a terminar las clases, los mayores también, traerlos aquí a Técoli. Técoli es una referencia, un referente magnífico del turismo en toda la Costa del Sol, José Luis. Y me dice la alcaldesa que os dé las felicitaciones porque lo estáis haciendo francamente bien. Tenemos que ayudarnos entre los pueblos hermanos y tenemos que pasar un día agradable. Todas las personas que estéis aquí de Marbella, Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía y Las Chapas, pues dar las gracias por haber acudido hoy aquí. Seguro que cuando volvamos a reunirnos vamos a estar mucha más gente. Y ya está. Y también me voy a sumar a tu agradecimiento a Nacho de Andalucía, a los compañeros de baloncesto, a COAR, a Manolo, que representa, como sabe, a la Federación de Vecinos de Marbella, San Pedro. Así que aquí le paso el micro. A Nacho, pues muchas gracias. Gracias, Valdomero. Recogemos el guante ese que nos has lanzado para la próxima celebración. Muchas gracias, Valdomero, en representación del Edicimiento de Marbella. Nacho, era un proyecto, ahora es una realidad. Muchas gracias por ayudarnos a que esto sea la realidad, que estemos aquí el 20 de octubre celebrando el Día de Marbella. Un poquito las palabras de agradecimiento en nombre de Tívoli y también que tú nos puedas indicar un poquito a la gente lo que vamos a tener. Sí, bueno. Buenos días o buenas tardes ya. A estas alturas no sé ya. El caso es que efectivamente ha llegado el Día, ha llegado el Día de Marbella en Tívoli y es una ocasión magnífica. Nosotros así lo reflejábamos en las páginas de nuestro periódico, hermano de Viva Marbella, San Pedro Alcántara, en las que decíamos que era una ocasión excelente para mostrarnos tal como somos. Mostrar la Marbella afable, amable, una Marbella en la que sin duda alguna lo mejor, lo mejor es su gente. Y su gente está aquí, hoy en Tívoli, la localidad hermana de Benalmádena y en Tívoli World, efectivamente un recinto de referencia donde estamos tremendamente felices. Han citado naturalmente a los presentes en el escenario, luego también hay que agradecer enormemente la implicación de los artistas, Piratas Flamencos, Manuel de la Josefa también van a estar presentes. Y sin duda alguna, sin duda alguna se dan todos, todos, todos los ingredientes para que pasemos un día maravilloso. Muchas gracias por venir, gracias, gracias José Luis. Gracias Nacho. Y le pasamos la palabra a don Manuel Sánchez. Hola, buenos días. Primero quiero daros las gracias por vuestra asistencia a este bello parque. Esto digo yo, perdón, que no hay suficientes personas como hubiésemos querido, pero ha sido no culpa de nadie, sino del tiempo. Se ha hecho con una premura de tiempo de muy pocos días y no lo hemos pedido en promocionar como nos hubiese gustado. Espero, como ha dicho Valdomero, que en la próxima esto va a ir en serio. Ya procuraremos que la gente y el movimiento vecinal de Marbella se implique y nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Nacho su invitación, a la Asociación Coart para participar en este evento, y a José Luis y, por supuesto, a todos los presentes. Nosotros somos de la Asociación Coart, Asociación de Artistas, que trata de promocionar el arte y la cultura en toda la Costa del Sol. Y, bueno, estamos muy contentos de estar aquí y que todos los artistas puedan tener un espacio para promocionar sus obras. Esperamos que todos disfruten de este día y, bueno, como han dicho, que se repita y cada vez con más fuerza. Así que muchas gracias a todos por venir. Gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, a las gracias a Nacho, a Kigoli, a José Luis, por haber invitado al Club Baloncesto Marbella, en representación un poco del deporte de Marbella. El club está muy orgulloso de poder estar aquí con vosotros. Hemos traído un equipo de los 16 que tenemos federado, una pequeña muestra. Y, bueno, la verdad, muy contentos de estar aquí. Intentaremos pasar un buen día y que esto se repita. Muchas gracias. Ahora, por favor, todos los componentes del equipo, subid, campeones. Un aplausito, Peño. Venga, que soy deportista. Corriendo, vamos para arriba. Bueno, pues con este aplauso de los deportistas de la Sociedad Marbella y a todos vosotros daros las gracias. Y reitero, vamos a estar hasta las 7 de la tarde y que disfrutéis entre estas instalaciones. A continuación, el grupo Pirata. Un fuerte aplauso para todos. Venga. Somos los Piratas Flamencos. Y nada, creo que hay mucha gente aquí de Marbella, ¿no? Toda. Y nada, vamos a... Toda, es primaria. Vamos a hacer algunos temitas para todos ustedes. Ahí dicen que no, que algunos no son de Marbella, ¿no? Bueno, pues para todos ustedes, todos los que habéis venido, ¿vale? Nada, somos los Piratas Flamencos. Vamos a hacer un poquito de unos temitas que tenemos de un disco pasado. Y ahora haremos de uno que está en camino. Y nada, espero que os guste. Y que nos perdonéis que ha sido la Feria de San Pedro y estamos... Estamos tocando la garganta de tocar todos los días. Y nada, vamos a ustedes. ¡Vamos allá, cajita! Yo y tú, mi niña, mi rubita que no te harán. Si te vienes tú conmigo, no va tú la que te espera Te encantaré, y hasta que te la luna llena Dime qué más hechos que me tienes contigo Algunos de tus excesos que me tienen embrujado Por tu mirar, por tu mirar Y te cantaré, hasta que te la luna llena Hacerte la luna, cuando me amas Y te cantaré, y te cantaré Y te cantaré, hasta que te la luna llena Y te cantaré, y te cantaré Mírame a los ojos y dime lo que piensas Lo que pasa con lo que estoy, hay que pasar por tu cabeza Y el igual que siento, de tu lado y de ti te va Y el igual que te la luna llena Y te cantaré, hasta que te la luna llena Y te cantaré, y te cantaré, y te cantaré Y te cantaré, hasta que te la luna llena Y te cantaré, y te cantaré, y te cantaré Mírame a los ojos y dime lo que piensas Y te cantaré, y te cantaré, y te cantaré Mírame a los ojos y dime lo que piensas Mírame a los ojos y dime lo que piensas Hace que la reina es un cuento real Y te cante, y te canto Y te canto, y te canto Y te canto, y te canto Con las gotas de la lluvia que caen por tus cristales Mientras que miro pa' afuera en la calle No hay nadie y el agua por los golpillos La acera de tu calle son cositas tan pequeñas Pero a mi me sabe de dónde con las marcas de tus labios Que quedan en los cristales de ese vaso que tu bebes Que se muere cuando sabes que le vas a dar un sorbito Con un gesto tan suave que parece que lo besas ya Y me sabe tan grande si yo suelo caminar Con el brazo encendida si me gusta disfrutar Por la noche y por el día no es que sea un super mal Es que me gusta la vida, me gusta saborear La cosa más pequeñita, la cosa más chiquitita Y es el ambiente de un bar, la copa con mi amigo Y es un vámonos callao' y espérate que te sigo yo La puerta de tu casado, de yo te doy los besos Y es esa cara tan rara que pone mi amigo a peina Y es el humo de un cigarro y el respeto de un pitillo Y lo bien que yo me siento cuando encuentro contigo Y es el aire que respiro Paisaje que yo veo con las cosas más pequeñas Y es por lo que mejor me siento si yo suelo caminar Sobre brazos encendidas si me gusta disfrutar Por la noche y por el día no es que sea un super mal Y es que me gusta la vida, me gusta saborear La cosa más pequeñita, la cosa más chiquitita Ven pa' acá pa' mi venita que te voy a decir una cosa Que me gustaría comerte y de esa cantita de rosa Que yo soy muy flamendito y me gusta el cachondeo Me pongo a bailar contigo lo mejor del mundo entero Si yo suelo caminar sobre brazos encendidas Si me gusta disfrutar por la noche y por el día no es que sea un super mal Y es que me gusta la vida, me gusta saborear La cosa más pequeñita, la cosa más pequeñita Si yo suelo caminar Sobre brazos encendidas si me gusta disfrutar Por la noche y por el día no es que sea un super mal Y es que me gusta la vida, me gusta saborear La cosa más pequeñita, la cosa más chiquitita 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 La cosa más pequeñita, la cosa más pequeñita, la cosa más pequeñita ¡Gracias! En esta canción queremos dedicarla a nuestras parientas Se la queremos dedicar a nuestras mujeres, ¿vale? Porque son las que aguantan todas las noches Que estamos nosotros cantando por ahí Así que va para ellos, que hoy están aquí, ¿vale? Y para nuestras niñas, nuestros niños Y para todos ellos Y vos puedes volar Puedes atravesar Cualquier herida Cualquier tiempo, cualquier soledad Si la que puedes controlar Toda forma de canción Y así en vivo Sale de mi corazón Y volveré Si tú querés Voy en los caminos más lejos Con el sueño que soñé Será reflejo del amor De lo que me tocó oír Será la música y el foco De lo mucho que he vivido De lo que me hizo Mi viejo sol Tiene la llave De cualquier De cualquier generación De la mamá De mi gente De el fuego del tambor En las manos del cojero Que nos quede bailar Yo viviré Y ahí estaré Mientras pase una conversa Conmigo La contaré Que seré siempre lo que a ti Lo que supe para ti Yo viviré Yo viviré Y así ya ¡Vamos ya niño! No puedes beber Puedes regresar Cualquier herida Cualquier tiempo Cualquier soledad Si la que puedes controlar Toda fama de canción Y así es mi voz Sale de mi corazón Y yo Y ahí estaré Mientras pase una conversa Conmigo una cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Yo viviré Y hoy he visto Y mi amor Que me lo llame De cualquier De cualquier generación Que me llame Lo que te En el fuego del tambor En las manos del cojero En los pies de baila Yo viviré Y aquí estaré Y aquí estaré Mientras pase una conversa Conmigo una cantaré Seré siempre lo que fui Conmigo una suerte Yo viviré Yo viviré Oh 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 La, 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 la... La, 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 la... Vamos a estar aquí, somos nosotros. La, 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 la... Por señor Y señor ¡Fuego, fuego, fuego! Vamos a hacer una pequeña burlería para todos ustedes. Así que nada, ¡vamos allá! 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 ...las personas mayores, los dos extremos, los más jóvenes y los mayores... ...para que sigan disfrutando de este fantástico parque de atracciones, Tívoli... ...que tú y yo comentábamos antes que lleva más de 30 años... ...que es un emblema y es un referente en la Costa del Sol, ¿no?... ...y de alguna manera ellos han querido tener el detalle... ...junto también con Ondaluz, con vosotros, que hay que decirlo... ...que os lo habéis currado, muchísimo, quiero daros las gracias... ...y reconocerlo también, bueno, pues, tener esa jornada de convivencia... ...posiblemente para junio, yo digo que está por concretar... ...pero la alcaldesa Ángeles Muñoz tenía muchas ganas de que su gente... ...nuestra gente, la gente de Marbella, pues pueda disfrutar... ...hoy ha venido una nutrida representación y están aquí... ...pues como habéis dicho, el Club Baloncesto Marbella... ...la Federación de Vecinos de Marbella San Pedro... ...y otros colectivos que se han querido acercar... ...bueno, pues ahora queremos hacerlo todavía más grande, ¿eh?... ...que disfruten, que vengan todo el día aquí, que puedan comer, escuchar... ...ya veis, de fondo se escuchan los grupos de baile, en fin... ...teníamos la Feria de San Pedro, no podíamos hacer otra cosa... ...que estar aquí, pero hay que apoyar realmente... ...este tipo de iniciativas, seguro que vamos a conseguir... ...concentrar aquí a un número importante de gente... ...de toda el término municipal de Marbella... ...y nos lo vamos a pasar muy bien, Rosy... ...así que, gracias por vuestra cobertura informativa... ...eh, vamos a seguir pasándonos bien... ...el Grupo Pirata, hay que tener que haber dicho antes... ...que han venido desde San Pedro directamente... ...para estar un rato con nosotros y ya está... ...los desearon un feliz día de convivencia... ...y nos vemos en junio posiblemente. ¿Era la primera vez que se hacía el Día de Marbella... ...aquí en el Tíbal y Valdomero? Sí, el primer día, cuando José Luis, el gerente... ...se puso en contacto con nosotros, me dijo... ...hombre, Valdó, es que ya hemos celebrado el Día de Antequera... ...por comarca, lo han estado haciendo por rondas... ...Antequera, la cerquilla viene la semana que viene... ...hombre, faltaba la Costa del Sol, Marbella... ...y digo, pues claro que sí, vamos a estar allí presentes... ...y a nivel institucional hemos querido... ...pues darle el apoyo, pero ya digo, esto ha sido solamente... ...un aperitivo, eh, lo importante vendrá posiblemente... ...después de la Feria de Marbella. Muchísimas gracias Valdomero también por vuestra participación... ...en esta gran fiesta del Día de Marbella en el Tíbali... ...y decir también para la próxima ya, para que lo sepan ustedes... ...que además nos sale muy baratito que es el mejor día... ...para venir hasta el Tíbali y que las entradas salen gratis... ...y los tibolinos, baratitos también. María Rueda es solo una más de los muchos vecinos de Marbella... ...que se han venido hoy hasta el Tíbali... ...ha sido nombrada recientemente presidenta... ...de la Asociación de Vecinos Santa Marta, muy buenas tardes María. Buenas tardes, hola. Viviendo de manera especial este día en el Tíbali, ¿no? Pues la verdad es que sí, hemos venido a un grupo de vecinos... ...de allí del barrio, de la Asociación de Vecinos García Lorca... ...ha pasado un día pues lo más agradable posible... ...acabamos de llegar y esperamos de pasarnoslo estupendamente bien. María, ¿os habéis perdido entonces las pedazos de actuaciones... ...que hemos tenido? Pues sí, sí, porque acabamos de llegar, pero vamos... ...creo que habrá muchas cosas donde podamos divertirnos. ¿Cómo se plantean los vecinos de Marbella que el Tíbali tenga un día del pueblo? Pues la verdad que para nosotros es un honor... ...que además han repartido entradas por todos los colegios... ...por todos los barrios, los comercios... ...y todo el mundo, hay aquí bastante gente de Marbella... ...y están participando bastante bien. Por si no te has enterado, yo te avanzo... ...que ya Valdomero se ha comprometido... ...que para finales de junio más o menos... ...va a volver a haber otro día de Marbella aquí... ...o sea que me imagino que vosotros aquí también. Exacto, exacto, además con más fuerza... ...porque como vamos a tener más tiempo para organizarlo, pues ya. Muchísimas gracias María y que disfrutéis de este día... ...con la familia y los niños sobre todo. Venga, pues muchas gracias, vamos a intentarlo. Hoy también ha venido hasta el Tíbali el club de baloncesto Marbella... ...tenemos aquí una buena representación de los chavales... ...que juegan al baloncesto... ...y con nosotros está el gerente del club, Julián Landalud... ...buenas tardes. Andaluz, sí, buenas tardes. Le cambio yo el nombre porque... Bueno, no te importa. Es típico en mí. ¿Han venido prácticamente todos los integrantes del equipo? Bueno, hemos traído solamente un equipo de los 16 equipos... ...que tenemos federados, aparte los niños de escuela... ...pero bueno, lo están pasando muy bien... ...y están muy contentos de estar aquí. Importante, ¿no?, que en el Tíbali se celebre un día de Marbella. Bueno, sí, es importante, casi vital, ¿no?, que nos podamos encontrar aquí... ...muchísima gente, en un ambiente tan lúdico, tan bien... ...es una gran iniciativa por vuestra parte. Y si hablamos del club un poco, ¿en qué situación se encuentra? Bueno, pues mira, el club ahora mismo está en una expansión tremenda... ...yo te digo, tenemos 16 equipos federados... ...somos el decano de la provincia de Málaga... ...y luego tenemos unos 24 equipos de colegios... ...hemos pegado una expansión, unos 600 niños movemos en total. ¿600 niños de qué edades hasta qué edad? Pues mira, van desde los 4 años hasta los 18 años. Importante fomentar el deporte así desde tan pequeñito. Claro, sí, el deporte, porque así tienen buenos hábitos, buenas costumbres... ...lo que formamos nosotros son personas mejor que deportistas... ...los deportistas ya sabrán, primero personas. Pues vamos a hablar con algunos de estos pequeñajos, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Manuel. ¿Cuántos años tienes? Tengo 9 años. ¿Y desde cuándo llevas tú jugando al baloncesto? Desde los 6 años. O sea que ya llevas 3 añitos jugando, oye, ¿y esto del Tíbali qué? ¿Te está gustando, te lo estás pasando bien? Sí, me lo estoy pasando muy bien. ¿Conocías ya el Tíbali? Sí. Sí, sí. Y hoy especial, ¿no? Porque encima sale más baratillo. Los papis más contentos, claro. Sí, nada del Tíbali no. ¡Qué bien! O sea que te vas a subir en todo hoy. Sí. Unas cuantas veces en cada cosa. Sí. Perfecto. Seguimos hablando por aquí. ¿Qué edad tienes tú? 12 años. ¿Y cómo te llamas? Isidro Lili. ¿Y tú desde cuándo juegas al baloncesto? Yo en el Club Aloncesto Marbella, este año que voy jugando en total, desde los 4 años. O sea que tú ya eres todo un veterano. Sí. ¿Se te da bien? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Podrías hacer deporte, estar con los amigos? ¿Quieres llegar a ser profesional? Quiero llegar a ser profesional. ¿Sueñas con ello? Sí. ¿Y el día en el Tíbali qué tal lo llevas? Muy bien. ¿Sí? Cuéntame, ¿qué te has subido hasta ahora? En la caída libre y en mucho más, que no me sé el nombre. O sea que lo que más te ha gustado ha sido la caída libre. Sí. ¿Te vas a subir en todo lo que hay? Sí. Prácticamente. Sí. Perfecto. Seguimos por aquí. Estamos conociendo a estos pequeños que juegan en el Club de Baloncesto Marbella. ¿Cómo te llamas tú? Carlos. ¿Qué edad tienes? 11. ¿Y desde cuándo juegas? Desde los 3 años. ¿Y estás bailando porque estás nervioso? No, porque estoy meando. Bueno, cuéntame, ¿tú en el baloncesto lo haces por entretenimiento, por practicar deporte o porque también quieres ser profesional? Yo quiero ser profesional. Vale, bueno, pues te dejo que vayas al baño. ¡Corre! Que voy con otro de tus compañeros. Buenas tardes. Hola. ¿Tú cómo te llamas? John. ¿Y qué edad tienes? 12 años. ¿Cuánto tiempo llevas jugando? Un año. Un añito nada más. ¿Jugabas antes al baloncesto por otro lado o nunca? No, nunca. ¿Y por qué has empezado ahora? Pues no sé. Había unos amigos y me decidí apuntarme. ¿Te gusta? Sí, la verdad es que sí, mucho. ¿Qué tal va tu equipo? Bien, va muy bien. ¿Tú metes muchas canastas? Se intenta. ¿Te gustaría también dedicarte a nivel profesional o es algo solo un poco, bueno, pues porque hay que hacer deporte y es sano? Hombre, a nivel profesional. O sea que todos estáis dispuestos a llegar a lo más alto. Sí. ¿De en el Tivoli hoy qué tal lo estás pasando? Bien, muy bien. Sí. Cuéntame, ¿en qué te has subido? Pues la caída libre y, bueno, en todo. En todo, ya te ha dado tiempo a subirte en todo prácticamente. Sí. ¿Te está gustando? Sí. ¿Ya conocías el Tivoli? Sí. ¿Vienes todos los años o...? De vez en cuando. De vez en cuando. Vale, hablamos con el último compañero del equipo. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas tú? José, José Miguel. ¿Y qué edad tienes? Catorce. Catorce. ¿Tú llevas ya también un tiempecito o eres desde los cinco años en el mismo equipo? No, desde que estaba antes en Estepona. Ah, porque vivías en Estepona y ahora vives en Marbella. No, sigo viviendo en Estepona, pero me cambia. ¿Y qué tal? Ahora te vamos a preguntar. A ti no saluda la cámara, que ahora te pregunto a ti, chiquilla. Te iba a preguntar si tú también quieres dedicarte a nivel profesional. Hombre, claro. ¿Y hay tablas? ¿Tú te ves con capacidad? Sí. Habrá que intentarlo. ¿Qué es lo que más te gusta del Tivoli? La noria, los troncos y el Tocán, pero está cerrado. ¿Sueles venir al Tivoli periódicamente? La primera vez. ¿De verdad? ¿No habías venido nunca? ¿Te ha sorprendido? Sí, pero no estuve mirando mi internet, pero sí, está chulo. Perfecto. Bueno, pues ahora, aunque no sea del equipo, tenemos que entrevistar a una niña que lleva detrás de mí toda la mañana. Ven aquí. ¿Tú cómo te llamas? Gemma. Gemma, ¿tú cuántos años tienes? Diez. Y yo me imagino que tú tienes algún hermano o algo que juega al baloncesto, o me lo estoy inventando. Dos. Ah, por eso está ella aquí tan metida en el equipo. ¿Y qué es eso tan importante que nos quieres contar? A ver. Que le quiero saludar a Alba. ¡Hola, Alba! ¿Qué tal te lo estás pasando en el Tivoli? Muy bien. ¿Tú eras la primera vez que venías? Yo vení después, pero en la barriga de mi madre. ¿Te ha gustado el Tivoli entonces? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? La caída libre. Pero si eso es de miedo. ¿Qué dice...? ¿No te has notado una cosa así por el estómago que te sube por arriba? No. ¿No? Pero puse esa cara. Pues corre a subirte otra vez. Muchas gracias. ¡Vete aquí! Vemos a muchas familias de Marbella que se han venido hasta aquí. Este pequeñajo se nos ha adelantado al Halloween. Faltan unos cuantos días, pero él viene vestido de vampiro. A mí me das un poco de miedo. ¿Te llamas Drácula o cómo te llamas tú? Al Oliver. Ah. ¿Y tú cuántos años tienes? Seis. ¿Pero tú no juegas al baloncesto, a qué no? No. ¿A qué juegas? Al fútbol. ¿En qué equipo? En Marbella Paraíso. Ah. ¿Y cómo es que te han traído a ti al Tívoli hoy a celebrar el Día de Marbella? Sí. ¿Sí? ¿Y te lo estás pasando bien? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del Tívoli? Lo que no me gusta es el barco ese de ahí y también la caída libre. Pero tú también te subes en la caída libre. Yo no me puedo creer que en Marbella hayan niños tan valientes. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. ¿Pero en la pequeña o en la de los mayores? La de los mayores. No. No puede ser. ¿De verdad? Sí. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Y te vas a subir otra vez? Sí. Ay, no, 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 no. Bueno, pues corre también a subirte, ¿vale? Que no vaya a ser que haya mucha cola. Corre, corre. Toma. Fue una jornada de fiesta con mucha diversión para toda la familia. Siguiendo en el programa del Día de Marbella y otro grupo representando esta bellísima localidad, vamos a recibir con un fuerte aplauso a este artista, a Manuel de la Josefa. ¡Fuerte aplauso para él! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Sigo buscando Que la manera Que yo pudiera Enamorarte Y solo quiero Cerrar los ojos Y que volviera Todo como antes Ay, cuando íbamos Y yo cautivo y preso Niña de tus labios Y no fundíamos En un abrazo Oh, amor Y mira, niña, bien Tú sabes lo que te cambié Lo que por ti me muero Y sigue tu llanto Con tus pensamientos Y tu amor me duele Y mira, niña, bien Tú sabes lo que te cambié Lo que por ti me muero Y sigue tu canto Con mis sentimientos Y tu amor me duele Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y el reloj del tiempo sigue pasando y cada día yo más te extraño. Es diferente lo que yo sienta, lo que me pase o lo que quiera, pero el amor, el amor es mi vida. Hay solo corazones que se quieren que se ame, pero el suyo ya ha debido olvidarse lo que se llamó. Y mira, niña, que tú sabes lo que te cambié, lo que por ti me muero, y sigue tu canto con mis sentimientos y tu amor me ayudará. Y mira, niña, que tú sabes lo que te cambié, lo que por ti me muero, y sigue tu canto con mis sentimientos y tu amor me ayudará. Y mira, niña, que tú sabes lo que te cambié, lo que por ti me muero, y sigue tu canto con mis sentimientos y tu amor me ayudará. Y mira, niña, que tú sabes lo que te cambié, lo que por ti me muero, y sigue tu canto con mis sentimientos y tu canto con mis sentimientos y tu canto con mis sentimientos. Bueno, buenos días a todos Vamos a alegrar un poquito el día Vamos a hacer un temita que tengo Se llama Vete de mi vela Un poquito por rumba para todos ustedes Vete de mi vela Cuánto tiempo he perdido a tu lado Dejándome en la piel a cada paso Buscando tu caricia Y anhelando tus abrazos Y esperando lo que quiero Que no salen de tus labios Que mueren en el silencio De tu corazón callado Que duro como un hierro Que no puede ir atravesando Que sin amor todo acabó Que sin amor todo acabó Que sin amor todo acabó Vete de mi vela Que tú a mí que no me contiene Y tú no haces daño Que solo conmente De meter en mi vela Que yo a mí que no me contiene Y tú no haces daño Que solo conmente Que yo a mí que no me contiene Que yo a mí que no me contiene Yo ya aprendí de mis errores Y me desenredé De la red de tu amor Y te la dicen Que tu cuerpo me lava Las ilusiones de crearte De mentiras y tensión Que se fueron con el tiempo Pero la vida pasa Y todo llega a su lugar Y ahora viene y te digo Que no, que no me gusten más Que no, que no me gusten más Que no, que no me gusten más Que te da mi vela Que tú a mí que no me contiene Y tú no haces daño Que solo conmente De meter en mi vela Que tú a mí que no me contiene Y tú no haces daño Que solo conmente Y ahora La vida tiene otro color Flores que nos florecieron Un salto de mi necio Soy dueño de mi vida Dueño de mi corazón El que maneja mi barca El que maneja mi barca Y el que lleva y el tibio Quien manda las arriendas De los remodelados De este de mi vela Que tú a mí que no me contiene Y tú no haces daño Que solo conmente De meter en mi vela Que tú a mí que no me contiene Y tú no haces daño Que solo conmente De meter en mi vela Que tú a mí que no me contiene Y tú no haces daño Que solo conmente De meter en mi vela Que tú a mí que no me contiene Y tú no haces daño Bueno, gracias a esta rumbita También mía Se llama Morena Para todos ustedes Y tú no haces daño Camino, bajo el sol de mi destino Que me llevas pa' tu calle, que tu puerta se para Sueño, con el brillo de tus ojos Con el olor de tu pelo, con el sabor de tus besos Siento que la vida ni me lleva Con un barco a la deriva De mi la sola se arrastra Y me llevas pa' tu brillar Morena, me tienes toquito Vaya conmigo este ritmo Que tu cadera y tu tumba Me tiene la mano Morena, me tienes toquito Vaya conmigo este ritmo Que tu cadera y tu tumba De enamorar Morena 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 Que tu cadera y tu tumba De enamorar Perdo el sentido cuando miro Tu cara, tu pelo negro, morena que me disloca Y es que cuando tu rojo y el mío se funde a la madrugada Y hasta el tiempo se para Y siento que la vida a mí me lleva Como un barco a la oliva Y la sola se arranca Y me lleva y me lleva hasta tu vida Morena me tiene toquito Vaya conmigo este ritmo Que tu casera y tu tumbao Me tiene enamorado Morena me tiene toquito Vaya conmigo este ritmo Que tu casera y tu tumbao Me tiene enamorado Morena 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 Y el aroma de tu piel impregna mi amor Y un bonito amale se despierta en mi ventana Y un látiz en mi pecho Mi corazón se ha marivado De no tenerte cerca de mí Y la vida a mí me lleva Siento que la vida a mí me lleva Como un barco a la deriva Y la sola se arrastra Y me lleva y me lleva hasta tu vida Oh-oh-oh-oh-oh Morena me tiene toquito Vaya conmigo este ritmo Que tu casera y tu tumbao Quien se me enamorado Morena 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 o no es janebao, pero o te codena. Quédame la niña, nueve jute de cante en uno policía. Que tarde la Josefao... Quédame, no te codena. Quédame la niña, nueve jute de cante en un vocación. Quédame la Josefao... Quédame la jute de cante en uno policía. Quédame la niña, nueve jute de cante en un vocío. ¡Viva! Bueno, vamos a terminar y vamos a hacer un poquito de polvulería, ¿vale? A todos ustedes, gracias 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 También en el Tíboli en este día de Marbella en la Plaza Andalucía hemos visto sobre el escenario a Manuel de la Josefa acompañado por la guitarra y percusión Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Encantado de estar aquí con ustedes A él no lo hemos visto en la Feria de San Pedro estos días porque ha tenido otros trabajitos Va bien la cosa, ¿no? Trabajitos privados en fiestitas privadas Bueno, no va mal la cosa, ¿no? Este verano hemos trabajado bastante bien hemos estado por la zona de Ceuta hemos hecho Marruecos hemos hecho esta parte de aquí de Andalucía No nos podemos quedar Oye, ¿y eso de tocar aquí en el día del Tíboli de tu pueblo? ¿Qué tal sienta? Hombre, muy bien, ¿no? Representando un poco, ¿no? A lo que es Marbella, ¿no? Que Marbella no es solamente digamos Cochebueno y Puerto Banu y, ¿no? Marbella también tiene su duende, tiene su arte, ¿no? Mucho arte Y hay gente que venimos a intentar dar un poquito de lo que podemos hacer Hablándonos un poquito de tus proyectos ¿Qué tienes en mente ahora mismo? Bueno, pues ahora estamos yo estoy inmerso en un proyecto que estoy grabando mi disco, ¿no? Y estoy liado en eso, ¿no? Otro día en la historia de estudio, ¿no? Y grabando y vamos a ver qué fecha ponemos para la salida del disco Manuel, en ese disco que vamos a encontrar ¿Todos temas tuyos? Todos temas míos Los que he actuado ahora mismo lo que hemos actuado ahora mismo lo que he cantado todos esos temas son míos, ¿no? Y con la ayuda de muchos músicos que tengo alrededor mía, ¿no? Como el de Valencia y demás que me ayuda a los arreglos y demás y estamos liados porque sin ellos tampoco sería posible nada de esto, ¿no? Qué bonito, ¿no? No solo poder interpretar canciones no solo cantar ese flamenco sino también componer es mucho más importante ser mucho más artista cuando uno compone sus temas y tiene el placer de poder tocarlos, cantarlos Bueno, no se trata de más artista, menos artista, ¿no? Se trata de que yo intento expresar, ¿no? Y decir lo que yo siento, ¿no? Lo que vivo cada día lo que he sentido o lo que... Y entonces, pues, lo plasmo en un papel, ¿no? Hoy en el Tíbali me imagino que aprovechas también con la familia para disfrutar de lo que es el Tíbali ¿No? Tú tienes un pequeñajo por ahí, ¿viste? Tengo dos dos que están por ahí andando dos que están por ahí andando dos bichillos dos reyes que me tienen loco ¿Qué edades tienen? Pues tiene cinco años y el otro cuatro se llevan poco tiempo O sea que van a disfrutar un montón aquí Bueno, a ver ahora en todos los cacharritos montados Para terminar tú me vas a cantar algo Bueno, pues te canto... Mira Tengo un temita, ¿no? Que le escribí al duende, ¿no? Al duende Y el estribillo dice así, ¿no? Dice Duende ando pasó la vía Duende ando pasó la vía Con mi guitarra Y mis canciones Y escuchando ya los viejos Que roban los corazones ¡Olé! Muchas gracias Manuel de la Josefa que pronto nos sorprenderá con un nuevo disco Lo estamos esperando como agua de mayo Pues uno de los culpables de que hoy se esté celebrando en el Tíbali El Día de Marbella es José Luis Guzmán El director de Marketing y Comunicación del Tíbali Buenas tardes, José Luis Hola, buenas tardes Digo el culpable pero bueno De buenos modos Claro que esto está saliendo muy bien Por supuesto Hoy es un día festivo Hoy es el día 20 El Día de Marbella Estamos celebrando un día fantástico Con las situaciones con artista con el pueblo de Marbella con el entramado empresarial Una idea que surgió pues un día entre amigos y que hoy es una realidad No se había hecho hasta ahora el Día de Marbella Es un día raro, ¿no? Bueno, hacemos el Día de los Pueblos es el Día de la Axarquía el Día de la Sierra Norte de Málaga y tuvimos la oportunidad de ofrecerle al Ayuntamiento de Marbella el celebrar el Día de Marbella lo tomaron con buen agrado nos dieron un poco los medios para que así se pudiera celebrar y bueno contamos con el apoyo para sucesivas ediciones Sí que ya hay un compromiso por parte del Ayuntamiento de volver a repetirlo incluso antes de un año Efectivamente estamos ahí vamos a seguir trabajando creemos que la idea la línea es muy positiva vamos a conseguir que el Día de Marbella sea un referente en nuestro calendario y también el calendario de las actividades de Marbella aquí en Tíbol Si hablamos un poquito de Tíbol ¿el Tíbol cuántos años lleva ya funcionando José Luis? por Dios si yo venía de chiquitilla y no voy a decir la edad que tengo Pues se inauguró en mayo de 1972 41 años funcionando 41 años pues dando alegría tres generaciones que ya han pasado por estas instalaciones más de 32 millones de personas y aquí un presente un responsable pues 23 años trabajando en Tíbol Nada más y nada menos ¿y el Tíbol de ahora es igual que el de hace 41 años? Bueno mantiene ciertas esencias de antes indudablemente esos coches Ford la Noria o incluso el Tío Vivo pues indudablemente la gente no los piden este entorno de jardines que ya están hechos que dan esa esa calidez que tiene el parque mantiene mucha esencia lo que es el que acoge a las familias es un parque muy muy familiar que tanto los niños como los jóvenes y mayores pues pueden disfrutar tenemos el concepto tenemos las fuerzas de seguir trabajando y la verdad es que el sistema que hemos seguido pues le gusta a la gente y responde Uno de los platos fuertes del Tíbol siempre han sido esas actuaciones que hemos vivido aquí el Tíbol no ha dejado de hacer actuaciones el Tíbol no solo es un parque de atracciones es un parque de ocio cultural y bueno para todas las edades si nuestro lema es parque de atracciones y espectáculos efectivamente hoy también hemos tenido la oportunidad de ver bueno pues unas pinceladas de diferentes grupos musicales como Piratas como Manuel de la Josefa que ha estado también cantando en el escenario en la Plaza de Andalucía y esperamos que muchos artistas más pues se puedan dar cita en nuestros escenarios y por qué no de Marbella y en su día en concreto estamos a 20 de octubre hace un calor de morirse así que nos hemos venido a la sombra una sombrita de estas carpas que han instalado en la Plaza España del Tíbol donde hay varias carpas en las que podemos ver obras de muchos artistas de la Costa del Sol todos ellos pertenecen a la asociación ECOART Rubén Gómez es su presidente muy buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? bueno pues para quien no conozca ECOART cuéntanos es una asociación que englava a todo tipo de artistas sí ECOART es una asociación artística que nació en 2007 en Marbella y bueno con el objetivo de unir y agrupar a todos los artistas de la costa es una asociación de carácter provincial de carácter de toda Málaga y provincia y bueno tratamos de ir uniendo artistas y de que el movimiento cultural cada vez sea más extenso ¿cuántos integrantes tenéis ahora mismo vosotros? bueno ahora mismo estamos alrededor de unas 60 personas o algo así entre pintores músicos también hay escritores claro eso es importante decirlo que no es solo pintura estamos hablando de pintura estamos hablando de fotografía por ejemplo en tu caso de música de el arte en todas sus vertientes prácticamente sí 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 realmente ECOART es eso aún a artistas de todo tipo ¿no? actores músicos pintores de todo un poco lo que pasa que sí que llevamos un tiempo que estamos llevando a cabo unos eventos únicamente de pintura fotografía y escultura más dedicados a las artes plásticas separando un poco las actividades ¿no? también a veces juntamos músicos con pintores en los mismos eventos que tenemos la pintura a veces llevamos artistas que amenizan con música pero estamos llevando un evento ya desde hace casi dos años que son exposiciones que hacemos todos los sábados en Marbella en el centro en la avenida del mar ahora y ahí es eso pintura, fotografía y escultura que es un poco el referente de todo lo que tenemos hoy aquí en el Tivoli vamos a hablar de lo que podemos ver aquí en el Tivoli y de lo que podemos ver en Marbella por tanto todos los fines de semana ¿cuántos artistas están exponiendo aquí? bueno pues ahora mismo hoy tenemos aquí 14 14 artistas aunque normalmente son más tenemos una comisión aquí han venido digamos los que están siempre los que están siempre participando siempre hay altibajos en la temporada de verano se incrementa mucho el número de artistas en invierno ya baja un poquito ahora ya el evento este que llevamos a cabo los sábados en noviembre se va a ver un pequeño corte para retomar en diciembre con más fuerza y bueno ahora eso estamos aquí hay 14 14 artistas y se pueden se pueden comprar estas obras aquí mismo y los sábados en Marbella sí 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 cada artista ya es o sea nosotros organizamos lo que es la exposición luego ya cada artista si alguien quiere comprar una obra de él pues estupendo ¿no? sobre todo para los artistas ahí ya no tenemos nada que ver nosotros nosotros organizamos lo que son las exposiciones nada más Rubén ¿cómo es hoy en día la vida del artista? ¿puede vivir un artista de su arte? bueno la vida del artista ha sido siempre dura y en estos tiempos pues más dura ¿no? más dura porque claro estamos pasando una época mala y claro eso en el arte repercute porque el arte no es algo que sea necesario pero bueno siempre siempre está ahí y bueno pues nada nosotros seguimos siempre en la lucha siempre adelante muchísimas gracias Rubén mucha suerte a ti y a estos 14 artistas que hoy han querido apoyar el día de Marbella en el Tíboli así que nosotros nos vamos a dar un paseíto por esta plaza de España para ver todas sus obras todo el arte de Marbella y de toda la Costa del Sol muchas gracias paralelamente en otro punto del parque Empresas Marbellíes y los citados artistas de Coart expusieron sus productos y sus obras respectivamente en carpas instaladas a tal efecto nos hemos venido de nuevo a la plaza España vamos a hacer un recorrido por las empresas que han querido estar presentes aquí en este día de Marbella en el Tíboli vamos a hablar con un responsable con una responsable en este caso de Innovo Marketing buenas tardes hola buenas tardes bueno pues cuéntanos a qué se dedica tu empresa mire pues mi empresa lo que trata es ahora utilizando las nuevas tecnologías aumentar la venta de los empresarios ahora que en estos tiempos hay que competir tanto pues lo que tratamos es de hacer pues un estudio de su empresa buscar una lista de clientes o personas interesadas en comprar esos productos posicionarlo en internet correctamente para que sea la primera opción para las personas y normalmente pues creamos los sorteos forma de promocionar en general a las empresas que es lo que necesitan ahora sobre todo ya le digo por internet y por qué venir a un sitio como el parque de atracciones Tíboli a promocionar porque nosotros nuestra empresa lo que trata también es de relacionarse con las personas ya no solamente son las empresas sino las personas sus necesidades saber qué buscan estudiar un poco entonces en un parque pues hay todo tipo de personas y hay empresas pero muchas familias y nos interesa también conocer su opinión y está dando buenos resultados esta presencia estamos muy contentos sí bueno cuéntanos de qué se trata este stand nos está hablando del Hotel Don Carlos y una propuesta muy especial una propuesta muy especial para la noche de Halloween para las familias de Marbella y alrededores para que puedan pasar la noche en familia con los niños hacemos una cena con pasajes del terror con concurso de disfraces y va a estar muy divertido es un menú temático también de Halloween temático de Halloween y va a estar muy divertido muy asequible solo 39 euros así que para todas las familias que se vengan al Don Carlos la noche de Halloween bueno menuda variedad y cantidad de productos sí bueno esto es una pequeña representación realmente de lo que nosotros tenemos en nuestro negocio familiar os digo donde está ubicado principalmente esto está en el centro comercial centro plaza en Nueva Andalucía donde el 95% de la clientela es extranjera estudiado el mercado pues decidimos de poner una tienda de gourmet pero un poco atípica en el sentido de que todas las tiendas gourmet que conocemos solamente abarca el campo de vino vinagre aceite y nosotros lo que hemos querido englobar en una sola tienda gourmet pues otros productos que también son gourmet es decir desde café y té del mundo hasta golosinas del norte de Europa y de América una variedad bastante extensa pero donde nosotros queremos centralizarnos en el afán de conseguir cualquier otro producto que en un montón de lado en mi tienda no está conseguírselo a ese cliente es decir ese es nuestro afán porque hoy en día hay mucha competencia en el mercado entonces nos definimos ahí cuándanos ante que nos encontramos ahora mismo buenas tardes pues estáis en el stand del grupo publicitar Europa somos una empresa que nos dedicamos al tema de reclamo publicitario y nada estamos nuevos aquí en la zona de Marbella instaurándonos y hemos venido con mucho ánimo y a disfrutar aquí este día de Marbella que es darnos un poquito a conocer entre los habitantes de la zona contando un poquito a ver los artículos que tenemos aquí a la vista pues nosotros nos dedicamos desde el tema de imprenta desde una tarjeta de visita flyers a un típico regalo de merchandising un bolígrafo con la publicidad de la empresa a tema textil ropa laboral cualquier cosa que pueda ser personalizable además nosotros proveemos al cliente de ese artículo y aparte le hacemos nosotros lo que es la personalización tema serigrafía bordado tampografía vinilo textil lo trabajamos un poquito todo no ponemos límite a nuestros clientes bueno la famosa termomix también presente en el tiboli era es y será una gran solución en la cocina pues la verdad que sí esto sirve para todo lo mismo te hace un postre espectacular que te hace un caldo de puchero una lenteja o un helado yogures astimel te prepara de todo está convertido en el fenómeno de la cocina de las últimas décadas pues si es un pinche de cocina imprescindible igual que una lavadora o un lavavajilla pues ya tenemos la termomix bueno cuéntenos que tenemos antes de nosotros que están exponiendo aquí en el tiboli realmente aunque no se dedica la empresa todo completamente de lo que se puede hacer de mármol plato de ducha poco visto con decoraciones dibujos terminaciones modernos más modernos menos modernos un poco de todo y algunos detalles mesitas jardineras lavabos realmente no es el conjunto global pero es lo que se está exponiendo en este momento son productos para el hogar y para obras también para todo exactamente una vez para constructoras para particulares para cualquier persona que quisiera cambiar el tipo de baño de cocina de cualquier trabajo que quisiera hacer bueno contanos Romana Fitness que básicamente que es lo que estáis proponiendo aquí en tiboli hoy pues sobre todo salud más que nada nosotros vendemos lo que es el gimnasio que la gente se anime a hacer deporte una buena alimentación y sobre todo eso salud nada más ¿Romana Fitness que es? bueno es un gimnasio en el cual abierto para todo el público actividades para niños actividades para adultos personas con problemas le hacemos un seguimiento de ejercicio para específico a cada persona y nada más tenemos clases de karate de zumba para niños tanto adultos como bodypan body combat chupacámara hay que hacer cámara chupacámara hay que hacer igual bueno venga vámonos uno dos tres ¿vale? un pasillo ahí i má universities y tres o es ¡ Allí espera Timoli